Ruiz Mateos en busca y captura. La jueza de ascripción territorial de Palma de Mallorca ha ordenado la detención del empresario jerezano después de que un informe forense haya determinado que la fractura que alegó en el tercer dedo del pie derecho no le imposibilitaba acudir a los juzgados para ser interrogado en calidad de imputado por una presunta estafa de 13,9 millones de euros. Así, el auto de la jueza María Pascual le ha emplazado a declarar de nuevo el 23 de agosto. También se pone de manifiesto que el médico forense que examinó a Ruiz Mateos llegó a la conclusión de que la rotura del dedo era de carácter leve y además señala que evoluciona de forma satisfactoria. En el auto la juez dice que el empresario tiene el derecho a acogerse a su derecho constitucional a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, pero no a un uso torcitero de su condición de parte en el proceso ni a reírse de la administración de justicia. Ruiz Mateos tenía que haber comparecido en calidad de imputado en relación con una querella por presunta estafa que fue presentada por el empresario Francisco Miralles, al que en 2006 compró un hotel en Mallorca. Concretamente la sociedad Inversiones Grupo Miralles, que el pasado año se querelló contra Ruiz Mateos y sus hijos por la presunta estafa de 13,9 millones de euros en la compraventa del hotel Eurocalas, amplió su denuncia al atisbar indicios de que la sociedad que avaló la operación incurrió en un delito de alzamiento de bienes para evitar posibles embargos. Esto último, según alegaba el querellante, por vender el hotel Cervantes de Torremolinos, perteneciente a los Ruiz Mateos, obstaculizando así su posible embargo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.